Hola amiguitos, ya ando lista, en dos minutitos tengo que estar afuera para el registro, para unas grabaciones y aquí está mi roomie Helen, que las dos andamos de blanco el día de hoy y ya nos vamos a las actividades Chicos, pues me tuve que cambiar porque no me permitían andar de blanco ¿Qué les parece este palazzo? y acabo de ser arreglada por Yamile Hola, aquí estamos por parte del equipo de maquillaje, gracias Y vamos a entrevista Ya terminamos de retoque de maquillaje y peinado, el quien estuvo a cargo de mi peinado ¿Qué les parece? Me encanta el look, ya estoy lista ahora sí para mis entrevistas que he hablado en un ratito Y acabo de encontrar a quien, a quien, a quien? A Miss México, a Andrea, maravillosa, Brasil te ama, de verdad, que es como que besa, 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 entonces aquí está mis amores, México y las dos de amarillo Y aquí, México Hola chicos, arriba Colombia Arriba Colombia, que ya la conociste a Laura, ¿verdad? Ya, ya nos conocimos, nos conocimos en Telemundo, guapísima, yo creo que ahorita me la voy a topar porque ya llevo por aquí Y bueno, me tengo que ir Claro que sí Claro que sí Claro que sí Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.